¿Cómo te llamas a buscarlo? Bueno, buscarlo me llama a mí un día, me encuentro en la calle, voy a buscarlo, igual con Mateo. Y me dice, no, vos te vayas a cantarle a los niños, los niños te quieren mucho y te vayas a cantar. Le dije, mira, ahora si voy yo, le tengo terror a los niños, porque a un niño es difícil de conversar. Si no le gusta, llueve, se levanta, se va, se enoja y no estoy preparado para eso. Tengo tres hijos, he ido a los teatros, me he dormido, mis hijos se han levantado, he pasado papelones con mis hijos, y dice, no, se va, me dice el payaso del teatro, por ejemplo, mis hijos si no se querían ir, es horrible. Y entonces me dijo, mira, vos vas a trabajar, yo hice muchos tiempos, he hecho canciones para dormir a la fiesta. ¿Qué querés decir? Le dije, mira, lo que quiero decir, hablar, por ejemplo, una cosa que me pasaba a mí de chico, era que todo me reventaba, ¿no? Todo me revienta, que mi madre me manda al colegio de mañana. Yo creo que no estudié por medio de mañana en el colegio. Si me hubiera mandado tarde, hubiera estudiado. Me reventaba de una forma, las camisas me las rompiera, que me usaban los cuadernos, que me comían los chiques, los caramelos, todas esas cosas se las transmitimos a los pibes, y cuando hacemos hoy yo, le preguntamos todo eso, y algunos se zarpan, dice, me revienta que mi abuela me toque el cachete, me revienta esto, me reventa. Y se quejan de lo que se revienta, de lo que les revienta, ¿no? Después hablamos de tener un superhéroe. Yo siempre he cantado en la calle siempre, Rubén, 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 Tira, Al chancho, al chancho le gusta a la gallina. Son cosas que inventaba en ese tiempo, romían de la época de Mateo, 30, 40, 50, 90, no saqué la cuenta, que me revienta. De cambiar los números, y ser líos raros, ¿no? y bueno, se puso a escribir todas esas canciones este yo que vamos a convocarle tiene que ver con que los padres se diviertan yo iba con mis niños a muchos teatros y me dormí voy a ver películas y así y me dormí como loco esto tiene que ver con que los padres también participan hacemos canciones porque lo estaba la blanca paloma y los hacemos cantar a los padres separar a las mujeres de los hombres y los hombres tienen que arrodillar si me arrodillo a las piedras de mi amante me arrodillo no 10 veces que se arrodillan los tipos y jugamos mucho con eso jugamos con la mentira pero si yo no lo es fuera pero si no lo es fuera el mundo no estaría, no estaría yo conocí una campana que tocaba la rojo y unos championes que bailaban rock and roll y esto es mentira y jugamos a todo eso fue buenísimo el trabajo que hicimos con Buscalia Manolito en Pegojo yo no acuerdo la letra al chancho, al chancho, al chancho le gusta la gallina al gallo, al gallo, al gallo le gusta Catalina treinta, cuarenta, cuarenta, cincuenta, setenta, noventa nos saqué la cuenta que eso me revienta esa canción la canta todo el mundo oh si te gusta comer manzana son más frescas por la mañana invito a toda la gente que vengan al sol a ver el espectáculo en homenaje a Buscalia porque además es un espectáculo bien hecho creado con grandes bailarines grandes músicos donde tocamos música en serio no con maquinitas y hacemos un gran despliegue pasamos por el candombe, por el chalachá por el merengue, por el rock and roll por toda la música y es un espectáculo para los niños y también para los abuelos y para los padres todos salen divirtiéndose del espectáculo los invito a que vengan a verme estoy cada vez más bonito